¿Qué onda? Soy José Luis Doblado, el Bola. Y bueno, nos han preguntado mucho acerca del Skelch. ¿Cuál es la función del Skelch? Ok, el Skelch en un inalámbrico, digamos que es una especie de noise gate para lo que es el RF. Ahorita tenemos este micro prendido. Ahí me oye. Es horrible. Cuando lo apaga, pasa esto. ¿No? Apagamos el micro y... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con un desarmador, entrar al Skelch hasta ajustarlo donde ya no tengamos ruido. Esto es con el micro apagado. Ahí está el micro apagado. Lo voy a prender. Le doy volumen. Y ahí estoy. Ahí está sonando el micro. Lo voy a apagar. Y no tenemos absolutamente nada de ruido. Ese es el uso del Skelch en todos los inalámbricos. Espero que les haya servido. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!